A medida que la primavera se acerca, comienza la temporada migratoria en Israel. Pero no son pájaros los que nos dejan, sino varios de los más destacados artistas locales que empacan sus valijas llenas de canciones y espectáculos y saltaen al primer avión en vista con destino a los grandes centros de esparcimiento de Europa y de los Estados Unidos. Y esto es lo que sucede hoy por hoy. Shalom Hanoch y Shlomo Artsy se encuentran de gira alrededor de los Estados Unidos. Saritadad y Rita hicieron un viaje relámpago a Gran Bretaña. Idan Reichel explora el mundo a menudo y ahora se encuentra en gira de un mes de duración por los Estados Unidos. Shiri Maimon en Alemania y la lista sigue y continúa. Y a veces luego de una o dos apariciones en el exterior, están los que ya no quieren regresar. Cuando se trata de política, el público local no muestra ninguna dificultad en entender el humor. Pero a veces la historia debe ser retocada. La ignorancia por la patria hace lo suyo. Parece que los israelíes en la diáspora están dispuestos a todo para recibir un poco del gusto casero. Nosotros estamos desgraciados en el país y queremos ver a las personas que vengan en el país. Nosotros queremos ver a ellas y queremos ver a ellas. Esa es la vida de los israelíes y lo que nos permite sentirse en casa. Por favor de las cosas, no se sienten en cuenta. Gracias. Gracias.